La corona, o la pierce en él, para que lo sigan y se viene, eso es sabroso, para bailar y disfrutar hasta las 6 de la mañana. Ahí viene una mujer caminando, se mira que trae mucho movimiento, ahí viene una mujer caminando, y se mira que trae mucho movimiento, cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón se me pone contento, cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón se me pone contento. Es una mera, es una mera, es una mera esa mujer es una mera, es una mera, es una mera, es una mera esa mujer es una mera. Y la mujer salvadoreña es un diapena, sabrosa, preciosa, deliciosa como las puposas. ¡Ay, chiquitita! ¿Y cómo lo disfrutas? ¡Bien! Y se mira que trae mucho movimiento, caminando, caminando con su rico movimiento, cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón se me pone contento, cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón se me pone contento. Es una mera, es una mera, es una mera esa mujer es una mera, es una mera, es una mera, es una mera esa mujer es una mera. Ay, uy, uy, nuevecita, sabor Ay, van a ver Y cómo lo disfrutan la gente del Pedernal Que es cumbia, amiga Lo disfrutan con la chanchona de marazán ¡Gracias! 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 ¡Y cómo lo baila, bolsa! ¡Saluditos! ¡Y cómo dicen! Nada, no me dices nada, tan solo querido, esto es un adiós No se fue el amor y no llena a mi vida Pero tú ya no me escuchas, dan cuenta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por querer del tanque, por querer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me pare, talú, seguirás siendo mío No sé que cuando estamos juntos los dos, siento mi cones con un bombón Una dulzura que me hace quererte más Y lo sé, porque tu boca tiene un sabor, de chocolate tus labios son Una dulzura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré, si te alejas de mí Esto es para los dos, un gran amor sin final Este amor, que sale del corazón De tu boca mucho calor, siento mi cuerpo bocado en su dolor Para ti es un dolor, solo para ti mi corazón Para ti te amo, mi amor, y solo para ti mi canción Y para todos los enamorados Ahí van a ver Y no, que no bailaba chiquita Sé que cuando estamos juntos los dos, siento mi corazón un bombón Una dulzura que me hace quererte más Y lo sé, porque tu boca tiene un sabor, de chocolate tus labios son Una dulzura que me hace vibrar por ti Pero lo olvidaré, si te alejas de mí Esto es para los dos, un gran amor sin final Este amor, que sale del corazón De tu boca mucho calor, siento mi cuerpo bocado en su dolor Para ti es mi dolor, solo para ti mi corazón Para ti te amo, mi amor, y solo para ti mi canción Uy si mami Y solo por ahí, solo por ahí Raíces Campirana Y ahí teníamos para todos los enamorados Esa canción solo para ellos